hola a todos están viendo a net arte y scrap y este es el vídeo respuesta para el reto lanzado por norma pechir holand holand para el grupo de scrap con materiales básicos si vieron la semana pasada el vídeo que lancé por ahí de el reto que le hice a miriam zapata pues ya conocerán de lo que hablo así que los invito a que vean este vídeo si todavía no lo han visto lo van a encontrar al final de este vídeo en una pantallita para que conozcas mejor los detalles sobre este nuevo grupo y abajo en la cajita de descripción de este vídeo vas a encontrar los vídeos de mis compañeros dando la respuesta a el reto que le tocó a cada uno de ellos y para esta ocasión estamos haciendo una tarjeta cada integrante hizo una tarjeta a su gusto y preferencia y la persona que ellos retaron tienen que hacer esa misma tarjeta usando los materiales básicos de scrap y pues yo aquí más o menos tengo lo que más o menos pienso utilizar tengo mi pegamento mis reglas dos tijeras un lápiz y un cúter y éste no sé si me haga falta alguna otra cosa pero ya veremos en el camino y como ya sabrán pues no puedo utilizar los materiales o herramientas que nos facilitan la vida de eso se trata este reto de retarnos a crear con materiales básicos con aquellos materiales que se nos hace fácil conseguir en cualquier parte así que les voy a poner por ahí aquí en la pantalla la tarjeta que hizo norma bueno pues para hacer mi tarjeta yo he hecho aquí un patrón que voy a cortar sencillamente coloque este cuadrado que mide 8 pulgadas por 8 pulgadas sobre mi más de corte lugar y ni aquí en la línea de 6 bueno estoy en haciendo que si la de la línea de 6 pulgadas que estos picos me queden alineados en la marca de 6 pulgadas en la marca de 6 pulgadas y con la regla y con un lápiz y marcando cada media pulgada hasta llegar a la mitad del del cuadrado entonces luego lo coloque de esta manera nuevamente alineando los en las marcas en la medida de 6 pulgadas y con la regla nuevamente esta vez fui marcando cada cuarto de pulgadas quedándome esta pieza así y he ido marcando esos triangulitos digo esos cuadraditos que voy a cortar y lo he doblado en forma de triángulo porque como este va a ser el patrón pues quiero que me quede lo mismo en ambos lados así que lo voy a voy a doblar así y así es que lo voy a ir cortando y esto va a formar esa parte que tiene la tarjeta de norma que tiene así como muchas rayitas lo único que el mío pues va a quedar para que se me haga más fácil yo voy cortando todos de un lado después lo giro de esta manera y corto el otro lado después lo tengo que poner así para cortarlos de este lado y lo giro de este lado para poder cortarlos de este lado y Gracias por ver el video. Bueno, aquí ya me he cortado todos estos cuadritos, como puedes ver, y me ha quedado de esta manera. Pero yo quiero que quede un poquito más corta de aquí, así que le voy a dar unos cortecitos más. Con la tijera. Ok, aquí ha quedado la forma que quiero. Vamos a ver, esto mide... 7 pulgadas y media. Entonces, ahora voy a tomar esta pieza, que es nuestro padrón, para hacerla en esta cartulina blanca. Y de aquí es que vamos a sacar nuestra tarjeta. Así que con un lápiz, yo la voy a trazar. Bueno, que en este caso, puedo cortar aquí la pieza que mide 8 pulgadas por 7,5. O sea que voy a cortar un cuadrado de 8 pulgadas por 7,5. Y ahí, entonces, voy a marcar con el lápiz todos esos cuadritos. Ok, para que se me haga más fácil, no tenga que cortar tantos cuadritos, pues simplemente lo vamos a doblar por la mitad, nuestra cartulina. Porque ya aquí va a quedar formada nuestra tarjeta. Como hicimos con esta. Y sencillamente la colocamos aquí. Que nos quede ahí bien parejito. Y con el lápiz, vamos a ir marcando. ¡Gracias! Nuestra pieza cortadita. Y tengo esta otra pieza que la corté a 7,5 por 4 pulgadas y la he doblado por la mitad. Entonces, voy a cortar esta pieza por esta línea de la mitad. Así, entonces, vamos a pegar esta pieza aquí. Y a esta ya la había puesto pega porque pensaba hacerla de una manera y después no me resultó. Y tuve que despegar ahí antes que se secara. Y aquí tenemos nuestra tarjeta. Ahora le vamos a hacer unos paneles para que queden aquí y no se vea esta parte. Con la misma cartulina blanca. Y acá en la parte de arriba le vamos a hacer otros paneles con cartulina blanca y con cartulina de este color que tengo que buscar un pedazo más fuerte. Bueno, aquí corté esta pieza de color rosado que mide 7,1 cuarto de pulgadas por 1,3 cuartos. Y la blanca mide 7,1 por 1,5 y de esta blanca corté 3. Para hacer el lazo voy a usar esta tarjeta que me sobró por ahí y la voy a cortar a 3 cuartos de pulgadas. Y la voy a cortar a 3 cuartos de pulgadas. Y la voy a cortar a 3 cuartos de pulgadas. Cuánto voy a cortar a 3 cuartos de pulgadas. Cuánto voy a necesitar para el lazo. Le voy a hacer aquí la curvita. Y si lo ponemos aquí... Yo creo que ahí está suficiente. Así que esta pieza mide 7,5 pulgadas. Un poquito más. Y entonces acá yo le voy a hacer... Un piquetito aquí... Un piquetito aquí... Ojo ya le digo. Que me quede así. Y al doblarlo aquí... Bueno, lo podemos pegar primero y después cortarle lo que va. Y con esta pieza también la vamos a cortar... A... Tres cuartos de pulgada... Y aquí nos ha quedado nuestro lacito. Y por aquí tenemos el lacito que lo voy a pegar ahora. Vamos a hacer el cuadrito que va en la parte de adentro. A ver... A ver, a ver, a ver... A 2 y un cuarto. 2 y un cuarto. Y tu mano me ha traído hasta aquí... Y necesito 4. Ok, entonces vamos a pegar. Bueno, aquí dibujé esta florecita. Y la recorté y la estoy usando para hacer más. Así que ya ahí tengo dos marcadas. Lo que voy a hacer es que las voy a doblar aquí. Para cortar dos al mismo tiempo. Porque como son tan pequeñitas... Es un poquito difícil cortarlas. Vamos a ver cuántas voy a necesitar. Bueno, creo que le voy a poner esas florecitas nada más. No sé si después me decida por ponerle alguna otra. Y yo tengo por aquí... Ay, si lo puedo abrir. Este frasquito de brillitos que se usan para las uñas. Que se pueden conseguir fácilmente en... Hasta en la farmacia. Que se colocan así en las uñas. En lugares donde venden artículos de belleza. Se pueden conseguir en diferentes colores. Estos yo los compré... Creo que fue en Aliexpress. Bueno. Y los tengo guardaditos en este potecito. Que fue una muestra que vino de... Un producto de belleza. Y los voy a pegar en el centro de las florecitas. Usando una pinza. Mi pinzita. Y corté también esta letra que la hice a mano. Hice la letra de mi nombre. Pero solamente le voy a poner un puntito de pega. Por si acaso después aparece otra persona. Que yo le pueda regalar esta tarjeta. Y pues nada más le quito la letra. Y le pongo la letra de la persona. Así que vamos a terminar de pegar. Y por aquí ha quedado mi tarjeta ya terminada. Bueno. Más o menos parecida a la que hizo... A la que hizo Norma. Norma pues como ya vieron. Utilizó en esta parte un troquel. Que tiene así como unas... Curvas así como locas. Con unas florecitas. Bello. Ese troquel me encantó. Me fascinó. Y la idea que ella usó para cortarlo también. Me gustó. Para que quede conectado acá. Con la tarjeta. Y pues por acá puedes ver como quedó por dentro. Tiene este espacio para escribir algún mensajito. Por detrás. Por detrás la hice así sencillita. Y por la parte de enfrente. Y pues aquí está mi reto completado. Espero les haya gustado mi versión. Y este... Ya ven todos los materiales básicos que utilicé. Tijeras, scooter, lápiz, pisas, regla, el mat de cortes, la pega, taqui y los brillitos. Y pues aquí ha quedado mi reto. Reto superado. Reto entregado, Norma. Y pues ahora el reto queda para ustedes. Para que se animen a hacer estas tarjetas. Que estamos haciendo todos los chicos. Con materiales básicos. Todos aquellos materiales que podemos conseguir fácilmente. En cualquier papelería. Hasta en la farmacia. Los podemos conseguir. Y este... Les recuerdo que en la parte de abajo de este video. Van a encontrar los enlaces de los videos de los chicos. Para que puedan ver la respuesta de cada uno. A el reto que le hicieron. Así que espero le den like a este video. Lo compartan. Se suscriban a mi canal. Y a los canales de los chicos que están aquí abajo. En la cajita de descripción. Si todavía no lo han hecho. Así que corran a suscribirse. Y bueno. Esto ha sido todo hasta hoy. Nos veremos en la próxima. Donde haremos un reto nuevo. ¿Qué se nos ocurrirá para la próxima vez? Ya veremos. Así que... Sigan divirtiéndose y creando algo hermoso. Bye. Bye. ¡Muchas gracias! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.